Y de regreso, una exclusiva más de Byron y Francisco, el famosísimo Chivo, el que representa a la nueva era allá en Nueva York. Esto si es algo, mi Dios cumbia. Y otra es lo más de mi carnalito Jorge Chico Tenka y su sonido impactante de la nueva era allá en Nueva York. No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti, no puedo dejar de amarte. Usarte y hacerte feliz, me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad, me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz. Mi día se torna en grises, la noche me hace llorar. Mi almohada está mojada, él sabe mi sufrir. Y me hace un corazoncito, que tenga piedad de mí. Y no dejes que de a poquito, me olvide de ti. Y no dejes que de a poquito, me olvide de ti. Y para que lo suene, mi band Soriano, el famosísimo Bein. Y para que lo goce, mi carnalito Alex Rivera, el famoso Scrapy. Mi día se torna en grises, la noche me hace llorar. Mi almohada está mojada, él sabe mi sufrir. Y me hace un corazoncito, que tenga piedad de mí. Y no dejes que de a poquito, me olvide de ti. Y no dejes que de a poquito, me olvide de ti.